ARENA TV presenta ARENA NOTICIAS EMISIÓN ESTELAR Bienvenidos a ARENA NOTICIAS EMISIÓN ESTELAR Feliz de compartir con ustedes un día más en este martes 14 de marzo del 2023 con la información más importante que les estaré compartiendo a nivel local, nacional e internacional Iniciamos con noticias de la localidad La Escuela de Educación Básica 11 de noviembre realizó la graduación de los alumnos de décimo año Veamos La Escuela de Educación Básica 11 de noviembre cumplió con la graduación de los alumnos de décimo año en el Auditorio Municipal Rigoberto Tinoco El acto inició con el ingreso de los estudiantes Luego la entonación del himno nacional del Ecuador La apertura del acto estuvo a cargo del licenciado Francisco Guarnizo, subdirector de la institución La Escuela de Educación Básica 11 de noviembre del día de hoy se nos orgullece en presentar a ustedes la novena promoción de estudiantes que culminan la educación básica Muy importante en la vida de ustedes, estimados estudiantes, puesto que escalón a escalón van portando su camino Seguro estoy para llegar en el momento indicado a obtener una profesión que les enormillezca primero a ustedes, a sus padres, a nuestra escuela y a la sociedad en general La Magister Rosa Sánchez, directora de la institución, cumplió con el respectivo informe de rendición de cuentas correspondientes al año electivo 2022-2023 Por la necesidad educativa del Cantón Arenillas y bajo el territorio de un grupo de ciudadanos que solicitan al municipio se cree una institución educativa en el cantón Por esa razón, la Escuela 11 de noviembre nace como una escuela municipal y toma el nombre de la fecha de su cantonización Luego de algunos años, se convierte en escuela fiscal y en la actualidad somos una escuela de educación general básica Con un número de docentes, de 28 docentes, un DC, una pedagoga que presta servicios los días miércoles, un auxiliar de servicios y al momento contamos con director, subdirector, inspector y subinspector que fue nombrada en la última junta general de la institución educativa Luego se cumplió con la incorporación y entrega de certificados de la novena promoción del año electivo 2022-2023 de esta unidad educativa Lectura de los certificados de culminación de la educación básica de la escuela 11 de noviembre República del Ecuador En su nombre y por autoridad de ley de la institución Escuela de Educación Básica 11 de noviembre confiere el presente certificado por haber aprobado la educación general básica Conforme al artículo 197-2 del Reglamento General de la Ley Orgánica de Educación Intercultural En el año 2022-2023 Dado y firmado a la niña Cedoro el 5 de marzo de 2023 Firma Magister Rosa Sánchez Honores Directora Magister Margarita Araceli Ortiz Maza Directora Distrital La Magister Gina Coronel Tutora del décimo año paralelo A Realizó la entrega de esta nueva promoción Es un honor para mí dirigirme a todos ustedes en este día tan especial Para realizar la entrega de la novena promoción de Educación General Básica 2022-2023 Además se llevó a cabo la entrega e imposición de la presea familia Tenelema Chango A cargo del ingeniero Giovanni Tenelema Algunos años en las playas de Hawái hubo un fenómeno climático muy fuerte Por más de tres días hubo una tormenta marina muy fuerte Luego de esa tormenta en las playas de Hawái quedaron paradas miles y miles de estrellas de mar Estos animales no volvían a su agueta perecía Frente de eso un pescador cogía una estrella de mar y la lanzaba para salvar su vida Y iba, cogía una y la lanzaba La lanzaba El resto de gente, al ver ese acto porque eran millones y millones de estrellas de mar La gente le dijo, tú estás loco ¿Pensabrás salvar a todas? Y él le dijo, no Yo estoy consciente que no las voy a salvar a todas Pero esta que está aquí, esta se va a salvar Hago alusión a esta experiencia a ustedes presentes Porque en los momentos que estamos viviendo No podemos permanecer ajenos a nuestra realidad En las calles a diario de Enemillas, en el país Se suscitan actos violentos muy fuertes En los que se pierden valiosas vidas Hago alusión a esta experiencia Porque ustedes, padres de familia, hasta hoy han salvado a estas estrellas Durante este evento también se premió a los estudiantes más destacados del décimo año Y así de esta manera es como la Escuela de Educación Básica 11 de noviembre Cumplió con esta incorporación de décimo año Sinceramente muy feliz porque tuve el apoyo de mis padres De toda mi familia, amigos y de los profesores Me siento muy feliz por haber logrado una meta más Primeramente feliz por estar aquí con mis compañeros Y también agradecida con la institución educativa Por habernos enseñado todo lo que sabemos hoy en día Y es una sensación muy bonita estar compartiendo aquí con todos nuestros compañeros Y amigos y docentes que nos aprecian y nos quieren de igual manera Recital poético en conmemoración al Día de la Mujer Se realizó en el Centro Cultural Evento organizado por la Casa de la Cultura Sede Arenillas Por conmemoración del Día de la Mujer a nivel mundial La Casa de la Cultura Sede Arenillas Realizó un recital poético que se llevó a cabo el día sábado 11 de marzo A partir de las 3 de la tarde En los exteriores del Centro Cultural Ubicado en la calle Atahualpa El grupo de baile Onix de la Casa de la Cultura Hizo la apertura del evento A ti madre que estás en el cielo Hoy es tu día Y tu hija te recuerda con mucho amor Cariño como que estuvieras aquí presente El hombre es la cabeza Y la mujer el corazón Me es muy honroso para mí Estar visitando nuevamente esta bella tierra Y hace muchísimos años me acogió Asla y Burgos con Andy Espinosa Profesor de la Casa de la Cultura Arenillas Interpretaron unos temas musicales Delectando a los presentes Siempre tengo que escapar De abandonar lo que quiero Yo soy alguien que fantasma Que me puedo quedar en cuerpo Este recital se lo realiza por segundo año consecutivo Se contó con la presencia de Viviana Sánchez Vicealcaldesa del Cantón Y Olivia Paredes Del directorio de la Casa de la Cultura Núcleo El Oro También estuvo presente Maribel Intriago Representante de las damas migrantes ecuatorianas En Tumbes Mediante este evento Se reconoce la lucha de las mujeres Por la igualdad Y ejercicio efectivo de sus derechos Tú eres cuchillo Eres flecha No permitas que ningún bicho sea mordaza Que ningún ser que se arrastre por el polvo Sea para ti una amenaza Tú eres rayo láser que fulmina Eres fuego abrazador Eres trueno que estremece Tú, tú tienes las riendas De ese potro arrollador que llevas dentro Andares entre tejados Del ébano más puro y el amanecer triunfante Dándote la bienvenida a ti Chofer caminante Y protector de la vida misma Es la mejor compañía Llevando en tus hombros El nombre y el lema de unión cariomanga Más sagrado Ruedan sábanas Con la esplendidez del ímpetu En creación de ilícitas armonías Sobre nubes escarlatas A compasada agitación En el triángulo del divino abismo De tu voluntad De tu carisma De tu vida misma Del vientre Que das a luz A un nuevo ser Y que a ti las canciones más sublimes Se componen con el eco De tu dulce y melodiosa voz Desde Eva, Cleopatra Y las Juanas Las pobreras Prostitutas y damas Soy mujer Que me digo sin cranes La que amas Y también difamas Soy fruto que disfrutas Paduro Soy raíz de tu árbol Segura Con qué sutileza Y satisfacciones Con piel de durazno Te dejó tu cuerpo Con matiz de seda Y sotos ternuras La mejor creación de Dios En la tierra Mujeres En este día Y todos los días Que Dios nos bendiga De Llanar Alvarado Arena TV Y en lo que va De este 2023 En estos tres meses Se han registrado Veinte secuestros En nuestro país A continuación Los detalles La familia cenaba En un cangrejal Cuando entraron Cuatro hombres Se dirigieron Directamente a ellos Apuntándolos Levantaron al padre A su esposa Y luego incluso Uno de ellos Toma al niño Antes de ir Se roba una cartera Y sale junto al pequeño Después llegaron Otros dos hombres En una moto Y varios más En otro vehículo Esto ocurrió En un sector Muy comercial De la urbanización La Joya En Daule Cerca de Guayaquil Poco después Trascendió Que la madre Y su hijo Fueron liberados Pero su esposo Sigue desaparecido Como zona ocho Hemos enviado Todos los equipos Necesarios Investigativos También Hacia la zona cinco Como es casi En el límite Aquí los hemos Apoyado Con toda la situación De la logística De personal Investigativo Para que colabore En esa zona Aún no se conoce De cifras económicas Para su liberación La policía Investiga el hecho Aunque no se les ha Proporcionado Mucha información Están enfocados Directamente A la localización La ubicación Tanto del vehículo Que se tiene ya Que ha sido plaqueado Por donde ha hecho Su recorrido Donde tendrán Su sitio de acopio Su centro Su guarida Su casa de seguridad A este caso De secuestro De una familia completa Se suma este otro También de una familia Ocurrido en Quevedo Por otro lado Todavía no se ha liberado A la comerciante Que fue secuestrada Cuando estaba en su negocio En el centro De Guayaquil Poco después Trascendió un video Donde se la observa Pidiendo ayuda Se conoció Que exigían 70 mil dólares Para su liberación Y cómo olvidar Esta otra imagen Ocurrió este lunes Cuatro hombres Secuestraron A un comerciante En Durán Piden 60 mil dólares Para su liberación Todos estos casos Han ocurrido Durante la última semana Pero podemos mencionar También al avicultor Secuestrado en Guayaquil El fin de semana pasado Por el que pedían 200 mil dólares En lo que va del 2023 Se han reportado Ocho secuestros En Guayaquil Durán y San Borondón A nivel nacional Ya son 20 los casos Y en total Al menos 25 Las víctimas El año pasado Fueron 35 Los casos De secuestros Es decir En los tres primeros meses De este año Ya se han registrado Más de la mitad De los secuestros Realizados En todo el 2022 La policía Ha alertado Sobre los blancos Asegura Que ya no son Únicamente Personas Que son parte De la clase social alta Sino también De la clase media Hablando con Un espacio Que le permitirá Conocer Las dos caras De la moneda Opiniones Y puntos de vista Enfocados De diferentes ángulos Con la participación Directa De sus protagonistas Hablando con Todos los martes 16 horas Y su reprise Los jueves Luego de Arena Noticias Emisión estelar Con la dirección De Dani Loaiza Y Walter Sánchez Por Arena TV Porque seguimos innovando Nuestra gastronomía Para ti Somos Moli Moli Restaurante y piqueos Ven y vive una deliciosa experiencia Con nuestros sabores de casa Le ofrecemos desayunos completos y variados Todos los días Con nuestros bolones de queso Chicharrón Maní Y mixtos El delicioso Mote Pío Desayunos continentales Y más Y en almuerzos El tradicional repe blanco Y el exquisito Caldo de pata Además Locros Jugosas Las carnes Y mucho más También Encontrarás Ceviches de camarón Y pescado Chupé de camarón Atención de lunes a sábado De 7 horas Hasta las 14 horas Realizamos entregas a domicilio Sin costo adicional Dentro del casco urbano Contáctenos a los celulares 0990 989 506 0986 437 933 Estamos para atenderle gentilmente En la avenida Raúl Frías Aguirre Frente al colegio Arenillas Moli Moli Restaurán y Piqueos Seguimos Innovando para ti Arena TV Orgullosamente arenillense Gracias por su amable espera Y por continuar junto a nosotros Seguimos con información local Y el curso de locución Organizado por Movimiento Cultural Urbano Se culminó con éxito La carrera de locución Es una de las ramas principales De la comunicación Sirve en muchos aspectos de la vida Y a través de la locución Podemos también mejorar Nuestra adicción Con mucha acogida Por parte de los arenillenses Y sus alrededores Se llevó a cabo el curso de locución Durante el día Jueves 9 Viernes 10 Y sábado 11 de marzo En el Salón Auditorio Del Cuerpo de Bomberos A partir de las 5 de la tarde Gracias por ese aprecio Gracias por ese aprecio con tu pueblo Gracias por esa entrega Gratis que has brindado A este pueblo arenillense Bueno, yo aquí hay gente Que también en otros hogares Señores artistas Señores animadores Locutores Presentadores Yo también les agradezco Por haber asistido Dijo Mr. Boricua Que quería saber Que nos llevamos de acá Hoy día nosotros ¿Verdad? Yo te puedo decir Que me llevó mucho Me llevó muchísimo El enriquecimiento No es para una sola vez Es para toda la vida Un taller totalmente gratuito Organizado por el Movimiento Cultural Urbano Dirigido por Jorge Palacios En coordinación con Norman Ordóñez Más conocido como Mr. Boricua Radiodifusor orense Con años de experiencia en el medio Quien fue el encargado de dictar el taller Tener claro nuestro pensamiento Tanto en el universo Como en el tiempo Créanme que Lo más importante que tiene el ser humano Es el tiempo Y yo me alegro mucho Que ustedes hayan tenido Esta muy buena decisión De llevar hasta acá Porque están aprovechando Parte de su valioso tiempo Créanme que la gente Va a hablar por sí o por no Pero va a hablar siempre Entonces que no le ponga importancia Sea usted mismo y punto ¿No? Listo Estar preparado En la vida hay que estar preparado Para todos Bueno, paradójicamente No estamos preparados Para la muerte Pero bueno Ese es otro tema Siempre tenemos que estar preparados Para todos Incluso para la crisis Gracias a la acogida Se espera pronto Volver a editar un nuevo curso Ya que con esto Aprenderán técnicas En el arte de la radiodifusión Dominio escénico Y mejoramiento del éxito Un curso ideal Para quienes deseen Iniciar en el mundo Del periodismo Y de la oratoria Toda nuestra vida Hasta el último día De nuestra respiración Vamos a aprender Parece increíble Pero siempre vamos a aprender algo Siempre yo En la salvación De que salgo De las diferentes partes Salgo como el príncipe del amor Cualquiera de ustedes Se lo pregunto Pero en la realidad Yo estoy acá Gracias a un gran amigo Como es nuestro amigo Efraín Aguilar Y desde ya Mi cordial saludo A todos mis hermanos Ecuatorianos Que hoy Están aquí presentes La General Alvarado Arena TV Comisario Nacional De Policía Abogado Máximo Jumbo Dialogó con nosotros Sobre los tipos De permisos En los establecimientos Hace varios días Se han suscitado Eventos Que han aportado Situaciones negativas En la sociedad Es muy importante Conocer Sobre los permisos Que son concedidos Por dos organizaciones Diferentes Que regulan Y permiten Que establecimientos Como bares Discotecas Y restaurantes Puedan funcionar Dialogamos con el abogado Máximo Jumbo Comisario Nacional De Policía Quien nos detalla Más información Sobre este tema Hay dos formas Pueden realizar Por medio de la Intendencia Acogiéndose a todos Los reglamentos Que son de la Secretaría Técnica de Control Del Orden Público Y a su vez Señor Intendente Y con sus 14 15 comisarios A nivel de la provincia Del oro Son los que se encargan De llevar a cabo El trabajo Del control Del tema De los establecimientos Regularizados Por el Ministerio De Gobierno Referente al Ministerio De Gobierno A través de la Comisaría Cumplen con algunos requisitos Uno de los primeros Es una acta de inspección Donde se visite el lugar Junto con la policía Y deben cumplir Con algunos puntos determinados Es una acta de inspección En donde nosotros Vamos llenando Se llama un checklist En donde nosotros Vamos llenando Vamos llenando Este Cada ítem Este checklist Es llenado También puede ser llenado Por el Intendente Porque a su vez Él es la autoridad Superior en la provincia Él es el que acude Personalmente Realizar las inspecciones O a su vez Delega por medio De equipos Para que los comisarios A nivel de provincia O de cualquier cantón En este caso Arenillas Mi persona Pueda acudir Al establecimiento A realizar la inspección Conjuntamente Con Policía Nacional Para verificar Que si estos establecimientos Cumplen o no cumplen Con los requisitos Que están estipulados Por la Secretaría De Control Del orden público Para poder ejercer Un trabajo Los ítems Que más se toman En cuenta Es que estos locales No estén cercanos A un centro educativo O a una iglesia Pero lo más importante Es que no generen Un impacto negativo En la sociedad Si es que el establecimiento Se encuentra A 100 metros De todos De todo lo que Anteriormente acabo de leer Nosotros vamos a poner Que sí Que sí se encuentra Impacto negativo Del funcionamiento Del establecimiento En la comunidad Circulante O sea Adyacente al establecimiento Si existen denuncias Si existen escándalos Nosotros en el momento Que vamos a otorgarle permiso Le ponemos que sí Porque hay denuncias previas Ya sea en la comisaría O la intendencia Hay un antecedente De ese local ¿Ya? Obviamente Repito Si está normado O regularizado Por el Ministerio de Gobierno Ya aquí dice El establecimiento Cuenta con antecedentes De clausura Si es que cuenta Yo le tengo que poner Sí a los tres Y el momento Que emita El informe Si es favorable Yo le voy a poner Que el informe No es favorable Que no cumple Con esos requisitos Si un local Dispone de licencia turística Es el GAT municipal Del Cantón Quien otorga Esta autorización A través del Departamento de Turismo Existe el tema Del Ministerio de Turismo Hay que ser muy enfático Porque el Ministerio de Turismo En su reglamentación En su normativa Exhorta A los GAT municipales Les ha dado La competencia Para que ellos Otorguen licencias turísticas Y es lo que está pasando Aquí en el Cantón Y es muy Muy Este Importante aclarar Esta situación Nosotros otorgamos Permisos Y regularizamos Con nuestra normativa Pero el Ministerio de Turismo Otorga una licencia Turística En este caso Le da las competencias A los GAT municipales A nivel nacional Para que ellos Por medio del Departamento Turístico Otorguen el permiso Pero no sé Si es que ellos Tendrán este chiclizo Si es que pasará Una inspección rigurosa Como nosotros La tenemos normada Entonces en esas circunstancias Ellos tienen que Ver creado En Arenillas Hablo por mi Cantón Ver creado Una ordenanza Porque eso dice La norma Del Ministerio de Turismo Y delimitar Las zonas turísticas En donde van a otorgar Las licencias turísticas Para el funcionamiento De varias discotecas Restaurantes Que ejercen esa actividad Lo ideal Es haber creado Una ordenanza municipal Donde delimite Los lugares turísticos Así evitar Que cualquier establecimiento Pueda obtener Un permiso De este tipo Debería el GAT municipal Analizar estos permisos Estas licencias Turísticas Que ha otorgado Porque dentro De la normativa vigente Anteriormente Declaro Que existía Dentro del acuerdo ministerial Algo que se llamaba Explícitamente Decía Que los establecimientos Que obtengan El permiso O la licencia turística No se efectúan Del control De la Intendencia General de Policía O sea que Nosotros podíamos controlar Teníamos la competencia Del control Pero vino la reforma Aproximadamente Hace 3, 4 meses En donde Se extendió el horario De los establecimientos turísticos Hasta las 4 de la mañana Y prácticamente Lo que es El control Y la vigilancia De esos establecimientos Está bajo la competencia Del Ministerio de Turismo Y a su vez Los departamentos turísticos De los GAT municipales Que se encuentran En cada canto Uno de los sucesos Lamentables Del fin de semana Se dio dentro De un local De diversión nocturna Que mantiene Una licencia turística Que tiene vigencia Hasta el 31 de este mes Por lo que se espera Que este permiso Ya no sea renovado Yo tengo un permiso Aquí en mi teléfono Que es del De el establecimiento Que hubo El fin de semana Un hecho muy lamentable Obviamente pues Algo que es Que se debe recudiar No se debe dar Esa situación Entonces Este establecimiento Está regulado Tiene una licencia turística Y es muy importante Que señalar Que esta licencia turística Caduca El 31 de marzo De este mes De 2023 Dayanara Alvarado Arena TV Operativo Terminó Con incidencias Entre policías Y trabajadoras sexuales Conozcamos más detalles En la siguiente nota De esta forma Fue como El director Metropolitano De seguridad Tuvo que abandonar El sitio Donde se ejecutó El operativo De control Al trabajo sexual En el centro histórico De Quito Las trabajadoras Operadoras sexuales Recriminaron al funcionario Al considerar Que se estaba incumpliendo Un acuerdo alcanzado Con el municipio Y por eso Se originaron Los incidentes El operativo Se ejecutó La tarde del viernes El motivo De esta intervención Fue detallada Por el comandante Subrogante Del distrito Manuela Saenz Tiene que darse La utilidad Que realmente Fue creado Su razón social Está para una residencia Tanto de turistas Como nacionales Pero más bien Lo que está siendo Utilizado Es para guarida De delincuentes En los cuales Después de cometer Sus actividades Inlícitas Inmediatamente Se esconde Varios uniformados Y personal Del municipio De Quito Entraron a una residencia Y ahí encontraron Restos de droga Los indicios Nos dan Para que personas Que estén Consumiendo Sustancias Superfacientes Salen en un estado Que no es normal Y causan también Malestar A todos los molados Además Constataron Que las habitaciones Eran utilizadas Por ciudadanos De extranjeros Que pagan Un arriendo Mensual Para vivir En ese espacio Bajo pésimas Condiciones De salubridad Estamos evidenciando Que tienen un permiso Que no es acorde A la actividad Que están realizando Adicional En los últimos pisos De cada edificio Estamos notando Personas Que ya están Arrendando Estos espacios Por varios meses De 20 dólares Y 30 dólares Dependiendo del espacio El tamaño del cuarto Si es que tiene Baño interno O baño externo Si es que van a arrendar Algún espacio De su casa Tienen que hacerlo A través de un contrato De arrendamiento Por ese motivo Esa residencia Fue clausurada Y fue ahí Cuando las trabajadoras Sexuales Expresaron su malestar Queremos trabajar Queremos trabajar Cinco hostales Establecidos Que hemos sido Dado a la LUE Por medio del exalcalde Jorge Yunda Por bienes inmuebles Por bienes de alquiler Inmuebles El primer piso De nosotros Es para trabajo sexual La señora En el segundo o tercer piso Verá lo que ella hace Porque eso es privado El operativo de control Concluyó con los incidentes Y una trabajadora sexual Rompiendo el sello De clausura Arena TV Orgullosamente aremillense Para Masder El primer internet De ultra alta velocidad El servicio es importante Por eso le ofrecemos La mejor red Con tecnología Simetría 50-50 Renuévese con Masder Internet y TV Cable Con la mejor calidad Para que disfrute De sus programaciones Favoritas Le ofrecemos internet Con el nuevo sistema Jipon 4G De ultra alta velocidad Mediante fibra óptica Contamos con los precios Más cómodos Y asequibles A su bolsillo Disfrute de nuestros planes Estudiantiles Familiares Empresariales Contamos con personal técnico Altamente capacitado Para brindarle atención Personalizada Óptima y de calidad Llámenos o escríbanos Al 0-964-074-065 Correo electrónico Info Arroba Más TV Punto Zay Nuestro personal Estará listo Para brindarle El mejor asesoramiento Visítenos ahora mismo En nuestras oficinas Ubicadas en el barrio San Vicente Junto al subcentro De salud Si usted es abonado De Arena TV La instalación de internet Es totalmente gratis Aproveche nuestra promoción Más NED Más NED El mejor servicio de internet Y TV Cable en Arenillas Hablando con Un espacio Que le permitirá conocer Las dos caras de la moneda Opiniones Y puntos de vista Enfocados De diferentes ángulos Con la participación directa De sus protagonistas Hablando con Todos los martes 16 horas Y su reprise Los jueves Luego de Arena Noticias Emisión estelar Con la dirección de Daniel Loaiza Y Walter Sánchez Por Arena TV Y una noticia Que nos llena de preocupación Ya que han aumentado Los secuestros Expresos en nuestro país Los secuestros De extorsivos Se reportan cada vez Con mayor asiduidad En el país Y según las cifras Oficiales Existe un alarmante Incremento En comparación Al año pasado En el 2022 De enero A la primera semana De marzo Se reportaron Cuatro casos Mientras que en el mismo Periodo de este año Suman ya 18 casos Específicamente En donde existe Un mayor incremento De secuestros Distorsivos Es en la subzona Guayas Y lo que es La subzona Santo Domingo En cuanto al número De detenidos En ese periodo Del 2022 Se contabilizaron 11 Mientras que en este 2023 Son ya 33 Personas capturadas Por ese delito Cuya dinámica Ha cambiado En los últimos meses Porque antes Se pedían Montos Extremos De altas cantidades De económicas Ahora son montos De 8 mil dólares 2 mil dólares 5 mil dólares 10 mil dólares Y también El tema Del cautiverio Ya no demanda Un tiempo Mayor de día Sino Es de horas Y por esa razón Se ha incrementado La cantidad De uniformados Especializados Para la DINASED Se requiere El tema Del incremento De personal Y sobre todo La especialización En extorsiones El número No lo puedo decir Por temas de seguridad Pero hemos incrementado Por lo menos Un 50% más La capacidad operativa Este fin de semana Se reportó en Quito La desaparición De una pareja De esposos Con un plantón Y una caravana Que recorrió La ruta viva Un grupo de personas Expresó su preocupación Porque podría tratarse De un nuevo secuestro Extorsivo Inseguro totalmente No puedo salir Ni siquiera A disfrutar Del fin de semana Con mi familia Tranquilo Porque estos delincuentes Nos tienen asediados Preocupados Por la situación Que estamos atravesando Todo el país En Quito En nuestro caso Estamos viendo Por Cumbayá Secuestros Ya es la semana Seguida Lamentablemente Y espero que estén bien Secuestrar a una pareja No se sabe nada De esta pareja Solo fue encontrado En la ruta viva El vehículo En el que ambos Se movilizaban La DINACED Activó el protocolo De personas desaparecidas Y ha ejecutado Las primeras pericias Una secuencia De la línea de tiempo Desde el lugar Que ellos salieron Hasta el sitio En donde se fue encontrado Abandonado el vehículo En este momento Continúan con el tema De la gestión Investigativa Respectiva Otra de las acciones Que se realizan En este tipo de casos Es levantar información De su entorno En una desaparición Las primeras horas Son cruciales A continuación Conozcamos los acontecimientos Más importantes Que suceden En el mundo entero A través del siguiente resumen Europa intenta Europa intenta tranquilizar A los inversores Asegurándoles Que los bancos europeos Corren poco riesgo Tras la quiebra Del Silicon Valley Bank En Estados Unidos La entidad Cerró la semana pasada Cuando muchos clientes Retiraron fondos En la mayor retirada De depósitos En un solo día En el país Con el recubro Don Fresco De la crisis bancaria De 2008 El comisario De Economía De la Unión Europea Afirma que Las instituciones europeas Se encuentran En una posición Más fuerte La Casa Blanca Ha intervenido Para amortiguar Los temores de contagio A otras entidades Joe Biden Ha dicho Que se endurecerán Las regulaciones Y se protegerá A los contribuyentes A pesar de las garantías Los mercados Siguen nerviosos A ambos lados Al Atlántico Sobre todo Tras la quiebra De otro banco Estadounidense El fin de semana Por el momento La crisis se ha contenido Pero las bolsas europeas Han cerrado Con pérdidas Este lunes 700 inmigrantes Llegados a la isla De Lampedusa En los últimos días Han sido trasladados A Porto En Pedocle En la parte continental De Sicilia Después serán enviados A otros centros De recepción En diferentes regiones De Italia Desde principios de año Y hasta el 10 de marzo Habían desembarcado En Italia 17.600 migrantes Casi el triple Que el año pasado La relación Entre el gobierno Y las ONGs Es cada vez más tensa El centro de recepción De Lampedusa Con capacidad Para 400 personas Ha acogido A más de 2.000 En los últimos días Más de 1.300 migrantes En botes abarrotados Fueron rescatados El sábado Por la Guardia Costera Italiana Mientras una manifestación Rendía homenaje A las víctimas Del naufragio En el que perecieron 79 personas Hace dos semanas Frente a las costas De Calabria Naciones Unidas Y Moscú Reanudan el diálogo Para tratar de resucitar Un acuerdo Sobre las exportaciones De grano De Ucrania Y ayudar a aliviar La crisis alimentaria mundial Ambas partes Vuelven a la mesa De negociaciones Menos de una semana Después de que El secretario general De la ONU Visitara Kiev Para discutir este asunto Entre otros Con el presidente Volodymyr Zelensky Antonio Guterres Destacó la importancia De relanzar Las exportaciones De cereales Y fertilizantes De Ucrania y Rusia Ante la actual Crisis alimentaria Y el aumento De los costes De los alimentos En todo el mundo Un día después El ministro de Exteriores Ruso Dijo que era complicado Extender el acuerdo Porque no se estaba Respetando a la parte rusa El acuerdo Se había alcanzado En julio Con la mediación De Turquía y la ONU Moscú amenazó Con abandonarlo En octubre El pacto Fue relanzado En noviembre Y está en vigor Hasta el próximo 18 de marzo Y antes de finalizar La emisión Queremos mandar Un saludo Para la cumpleñera Del día de hoy Que es Mari Emilia Paredes Ramón Que hoy está cumpliendo Siete años De parte de sus padres Juan Pablo Paredes Morán Más conocido Como Pabliñón Nuestro colega En la información Y María Fernanda Ramón López De parte de ellos Que Dios La cuide La proteja Y la colme De muchas bendiciones Y hoy en su día En estos siete añitos Un excelente día Y muchas felicidades Para Emilia Felicidades Y que viva la cumpleñera Queremos agradecerle Por su sintonía Y fidelidad Un día más Dios mediante Nos volveremos a ver El día de mañana Con más información Para ustedes Aquí en Arena Noticias Que tengan un bonito martes Arena TV Presentó Arena Noticias Emisión Estelar El día de mañana